¡Somos tu voz, respeto animal! Fue a través de una marcha que pereiranos de nacimiento y sentimiento demostraron que en la ciudad ya no hay indiferencia ante el maltrato animal y las desapariciones de perros callejeros que se han registrado en los últimos días previos a los partidos del Mundial Sub-20. Según este habitante de la calle, en los últimos días ha visto camiones y personas sospechosas recogiendo perros de la calle. Los han botado al río, eso salió por las noticias y todo. Aquí han venido a quitarme en el mío y yo no lo he entregado. ¿Y los demás perritos de los otros parques, usted los ha visto? Yo no los volví a ver, como hay una persona que los está recogiendo, los está botando al río Tún. ¿Y a usted qué le han dicho? ¿Le han dicho que le van a quitar el perrito? Han llegado con mentiras aquí, pero como yo ya sé, yo ya no como ya he... ¿Y qué le han dicho? Que por qué no vamos por allá arriba, que para vacunar al perro, que me van a dar cuido, que me van a dar plata. Le digo no, gracias. De otro lado, un grupo de guatemaltecos que pasaba cerca a la marcha en defensa de los animales, se detuvieron para manifestar su inconformidad con la medida de recoger los perros callejeros con la excusa de tener una ciudad más limpia. No, pues eso está mal, ¿verdad? Porque en cualquier parte del mundo hay perros, ¿verdad? En cualquier parte del mundo hay, sí. ¿Y usted como hincha apoya a esas organizaciones animalistas para que se respete en Pereira la vida animal y no se recojan y se maten a estos perros? Sí, deben de respetar, ¿verdad? Porque son seres vivos también, ¿verdad? Y como dice el dicho, va que el perro es el mejor amigo del hombre, deben de tener cuidado, ¿verdad? Con eso, con eso, los perritos. Paco Guardia, español de nacimiento y activista de una reconocida organización a nivel mundial, apoya y felicita a los pereiranos por manifestar su inconformidad con las extrañas desapariciones y, de paso, habla del respeto animal, cuando entre hombre y animal no hay diferencias. ...los animales, no más fuertes, no más ángeles. ¿Libertad para los animales? ¡Libertad! Me parece que es una manifestación muy importante porque hay que denunciar todo este tipo de acontecimientos que son cuando menos repulsivos y denunciables. Yo, como extranjero, estoy absolutamente espantado de que, visitando esta ciudad tan hermosa, me encuentre con unos hechos tan atroces y tan inverosímiles. Tengo entendido que los responsables, no sé quiénes habrán sido, han hecho desaparecer, han secuestrado y han asesinado a los perros callejeros para tener una imagen limpia de la ciudad, dar una mejor imagen hacia afuera porque es el mundial sub-20 de fútbol. Lo único que han conseguido en este sentido es dar una imagen de especistas, una ciudad especista, una ciudad en la que sus responsables o los responsables de los hechos son los asesinos, gente que no tiene en cuenta los animales, que no tiene sentimientos y que lo único que preocupan es ver sus intereses y no velan para nada por los intereses de los animales. ¡Suscríbete al canal!